Y ahora vamos a la otra noticia de la semana, las multitudinarias marchas de peregrinación que se realizaron en Managua, Matagalpa y otros departamentos en respaldo a la labor que han desempeñado los obispos y los sacerdotes de la Iglesia Católica al lado de las víctimas de la represión estatal y además en rechazo a la virulenta campaña de ataques contra la Iglesia y los obispos desatadas directamente por el presidente Ortega, quien incluso ahora pretende separar a los obispos de su rol como mediadores en el diálogo nacional y sustituirlos con el secretario general del SICA, guatemalteco Vinicio Cerezo, en un nuevo diálogo que tendría la participación del PLC. Maynor Salazar estuvo en la marcha de Managua y nos cuenta la historia. Decenas de miles de nicaragüenses salieron a las calles para respaldar a los obispos de la Conferencia Episcopal y su labor en la Mesa de Diálogo Nacional. La marcha salió de la rotonda Jean Paul Jenny y recorrió cuatro kilómetros en dirección norte, culminando en la Catedral de Managua. Yo vengo a respaldar a los obispos de la Conferencia Episcopal porque deben de ser ellos los mediadores en el diálogo nacional, no deben de haber otros actores más que ellos. Para apoyar a nuestra Iglesia Católica, a nuestros obispos que nos han apoyado bastante al pueblo y que necesitamos justicia en nuestra Nicaragua, por todo nuestro pueblo. Estoy participando ahorita en la marcha de apoyo a los obispos porque realmente ellos han sido un gran ejemplo para nosotros ni nicaragüenses aquí en Nicaragua. Es un orgullo toda la labor, el sacrificio que han realizado. La marcha es la respuesta popular a la escalada del orteísmo en contra de la Iglesia. Partidarios del régimen han agredido a sacerdotes y profanado templos. Ortega incluso los acusó de golpistas. Ese hombre está loco, ya sabemos que él habla solo de incoherencia, pero que además es un carnicero que aprovecha su posición para matar a la gente. Una infamia del tamaño monumental. La verdad que los obispos lo que tienen es la mejor intención para con el pueblo de Nicaragua, incluso para con él, para encontrar una salida pacífica y dialogada hasta esta situación. Pero la verdad que la intransigencia del gobernante no tiene tamaño, no tiene nombre. Todo el pueblo de Nicaragua sabe que ese hombre es un irracional y que todo lo que dice anda fuera de mente. La policía tiene todos los derechos. El propósito del régimen es sustituir a los obispos como mediadores del diálogo nacional con el secretario general del SICA, el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. ¿Ha habido un acercamiento de parte de los miembros del SICA para querer formar parte del diálogo? Se han habido como cierto acercamiento, verdad, son solo líneas de comunicación de entre cartas, pero no ha habido nada en concreto. Y tampoco el pueblo ni la alianza va a aceptar ningún actor diferente de los que ya están en el diálogo. No vamos a aceptar ningún partido político que quiera venir a hacer trato o acuerdos de cúpula con el gobierno para que solo afecte al pueblo mismo, que es lo que ha pasado anteriormente en la historia de Nicaragua. No es aceptable para nada que se quiera omitir del diálogo o que se quiera mediatizar el diálogo y la mediación de los obispos con gente foránea o con cualquier otra gente, siendo que la conferencia episcopal es la única institución con credibilidad y con estructuras a nivel nacional. Los ciudadanos no aceptan a nadie más que a los obispos como mediadores. Ellos son la base de todo esto. Creemos en ellos, hay que darle todo nuestro apoyo. Son las únicas personas que, a mi criterio, gozan de verdadera imparcialidad y objetividad y que están velando por los intereses del verdadero pueblo. No son parte de un grupo de políticos mañosos, corruptos, que han sumido todo este tiempo a nuestro pueblo en la miseria. ¿Quién tiene más credibilidad que los obispos? Nadie. Monseñor Miguel Mántica reaccionó sobre el ataque de Ortega hacia los obispos. Me parece que hay un error de fondo y es pensar que la crisis política de Nicaragua es un problema pequeño y superficial. Es un problema profundo, como lo han planteado los obispos, requiere respuestas profundas. Nada tiene que ver eso con un deseo de derrocar el gobierno. El gobierno no nos interesa. Nos interesa encontrar una solución para nuestro pueblo de Nicaragua. Y yo pienso que es un error buscar otros mediadores porque el pueblo tiene mucha confianza en nuestros obispos. La jornada cerró con un mensaje alto y claro para el gobierno. El apoyo que la Iglesia Católica ha mostrado a todo el pueblo de Nicaragua, dándole un acompañamiento a todas sus ovejas, dándole un acompañamiento en donde había caos y pidiendo socorro. El pueblo de Iglesia Católica siempre ha estado. El sentimiento de apoyo y de cariño es mutuo. Nosotros también estamos cercanos a ustedes en la oración y en el cariño y nos sentimos pues respaldados por ustedes. Quisiera en primer lugar hacerles el llamado a no dejarnos tentar por la violencia. Un abrazo cariñoso, muchas gracias.